Muy buenas tardes, bienvenidos al cuarto y último día de este ciclo virtual de conferencias de especialistas en bovinos. Es muy grato para Amber Laguna y particularmente su servidor, el presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios, tener esta gran audiencia. Estamos muy satisfechos, muy optimistas, entusiastas por el éxito que ha representado la organización de este ciclo virtual de conferencias. Les agradecemos mucho su participación y pues sin más preámbulo quiero darle la bienvenida a esta séptima conferencia y agradecerle muy sentidas gracias al doctor Martín Traxler por haber aceptado la participación en este ciclo de conferencias. Voy a hablar algo de su currículum. El doctor Martín Traxler asistió a la Universidad de Minnesota en 1983 donde se graduó en Economía, Agrícola y Soternia en 1987. En ese año formó parte del equipo de extensionismo de la Universidad de Minnesota en el de Brown en el sur de Minnesota. En 1988 inició sus estudios de posgrado en la Universidad de Cornell en Itaca, Nueva York y obtuvo su maestría en nutrición de rumiantes enfocada en la engorda de machos Holstein. Recibió su doctorado en 1997 en nutrición de rumiantes con énfasis en la composición clínica de forrajes trabajando en el tema de lignina y su efecto en la digestibilidad de la fibra y su aplicación en los modelos CNCPS. En 1998 fundó Agrolab México en Gómez Palacio Durango del cual es director. El doctor Traxler es asesor en nutrición y calidad de forrajes para varias lecherías en la comarca lagunera y asesor en un laboratorio en Panamá. Es distribuidor del modelo CNCPS en México y Centroamérica para la nutrición de ganado lechero y miembro de la American Daily Science Association desde el 2000. El doctor Traxler es autor o coautor de seis publicaciones científicas, cinco resúmenes, ha impartido 17 pláticas en varias conferencias. Su ponencia que nos va a presentar el día de hoy es interpretación del análisis de forrajes para la toma de decisiones. Doctor Martín Traxler, nuevamente muchas gracias y bienvenido. Adelante doctor. Muchas gracias Fernando por la invitación y espero que ustedes puedan aprender algo durante el próximo año. Dejen ver, compartir en la pantalla. Ok, ¿pueden ver los depositivos? Ya podemos ver, doctor. Ok, muy bien, muy bien. Este, entonces el título para hoy es la interpretación del análisis de forrajes para tomar decisiones. Y, este, la verdad voy a, este, poner énfasis en algo que es muy importante particularmente para esta zona. Es en términos de cómo, este, los forrajes en particular puede tener un efecto en la producción o la cantidad de grasa en la leche. Entonces, este, voy a enfocar en, en como tres o cuatro áreas, este, de los análisis y explicar un poquito cómo, cómo puede afectar la producción de grasa en la leche. Este, primero voy a hacer, este, muy breve sobre la determinación de las fibras en, en los forrajes. Este, y algo de las diferencias, o las diferencias en, entre la fibra detergente ácido y fibra detergente neutro. Y cómo aplica o cómo, este, estos tipos de análisis entran en los modelos nutricionales que estamos usando hoy en día. El siguiente tema va a ser la evaluación de los grasos, grasos insaturados, este, o es, tiene este nombre en el rufo, que es, es, significa rumen, ah, unsaturated fatty acid load, o la carga de, de grasos insaturados en el, en el rumen. Ahm. El siguiente tema va a ser la digestibilidad de la fibra y, este, al final, ah, un poquito sobre la evaluación de los grasos coláticos. Ah, uno de mis profesores en la Universidad de Cornell, fue el doctor Peter Van Soutz, que desarrolló la metodología para el análisis de los forajes por el sistema de detergente. Las dos fibras fueron, el primero para salir fue la fibra de detergente ácido que incluye la celulosa, la lignina y en algunos elementos, particularmente leguminosos como trébol o alfalfa y subproductos, particularmente pulpa cítrica y tal vez remolacha contiene pectina. Unos años después salió la fibra de detergente neutro. Permíteme comentar sobre el detergente ácido. Esta fue la verdad para eliminar la fibra de detergente la prueba de la lignina. Este fue un gran problema en lo que no es una parte de la lignina. Y este fue el propósito de la fibra de detergente ácido. Algunos, en los años después, algunos investigadores empezaron a usar este tipo de análisis o interpretar este análisis incorrectamente o no fue el deseo del Dr. Van Suss. Y voy a explicar un poquito de este un poquito adelante. La siguiente fibra es la fibra de detergente neutro, que es la fibra que las fibras o las modelos usan ahorita. Tiene un impacto en el consumo de los animales y consiste en celulosa, hemicelulosa y lignina. La diferencia entre los dos va a haber en los forajes principalmente son hemicelulosa. Y pectina es una parte de la pared celular, pero algo interesante de este compuesto es que es soluble en detergente neutro, pero es insoluble en ácido. Y por eso, en algunos casos o algunos reportes pueden encontrar que la fibra de detergente ácido tiene un valor mayor que la fibra de detergente neutro. No es un error en el laboratorio, simplemente que la muestra tiene tiene pectina y si tiene suficiente pueden tener un valor mayor de ácido que fibra neutro. Estos son unos ejemplos de los modelos nutricionales que estamos usando por los nutriólogos. El CNSPS es de la Universidad de Cornell, que salió en 1992. CPM y Derry salió unos años después y fue una colaboración entre la Universidad de Cornell, la Universidad de Penn o de Pennsylvania y el Instituto Minor en el norte de Nueva York. Y por eso sale con estos iniciales CPM, Cornell, Penn y Minor. En hace como 15 años, más o menos, Cornell decidió bajar el trabajo o tratar de vender el programa de ellos. Entonces hicieron unos contratos, primero con Ag Model and Systems Training o AMTS, para vender el programa. El siguiente fue NDS. El NRC también está en el 2001. Está usando los nuevos métodos de evaluación de los forajes y alimentos. Y es muy probable que el siguiente, y yo vi que necesito cambiar un dígito aquí. Están esperando que el nuevo modelo de NRC va a salir en 2021. SPARTAN, de la Universidad de Michigan, también es un programa que está en uso, igual de un programa de amino-cow. Estos son los, la información nutricional de los elementos que la mayoría de estos modelos están usando. Y ya tenemos una descripción de los fuentes de nitrófono para las bacterias y también por la vaca o los animales. Y en el lado derecha tenemos los ácidos grasos volátiles, el ácido láctico y otros ácidos orgánicos. Fuentes de carbohidratos no fibrosos, azúcar y almidón. Fibra soluble. Fibra soluble. Pectina es un ejemplo. Fibra detergente nutro. Y en los últimos 5 años ya, este, podemos medir muy fácilmente la digestibilidad del NDF. y finalmente la lignina. Esto es, mire, este es de unos resultados de mi laboratorio del año 2019. Es la relación entre fibra detergente ácido y la fibra detergente neutro degradable a los 30 horas de fermentación en un sistema in vitro. Y pueden ver fácilmente que, bueno, probablemente el R cuadrado no va a servir mal. Va a tener un R squared bastante bien, pero la relación no significa nada. La inclinación de la línea no va a ser muy diferente de cero. Entonces, no podemos decidir que una alfalfa que tiene 30% de fibra detergente ácido, ya su digestibilidad de la fibra varía entre 43% hasta 55%. Entonces, no podemos decidir que hay una buena relación entre estos dos factores para usar en una ecuación para determinar la degradabilidad de la fibra. Pero en años pasados, este fue exactamente lo que algunos investigadores hicieron. Estas son varias ecuaciones para la determinación de energía neta de la cancia y en un encilaje de maíz, este es el maíz, no es el alfalfa. Pero pueden ver que estas dos ecuaciones de Pennsylvania y Nueva York están usando la fibra detergente ácido como un indicador de la digestibilidad de los forajes. El NRC de 2001, usando el trabajo del Dr. Bill Weiss de la Universidad de Ohio, empezaron a usar una ecuación para determinar los nutrientes totalmente digestibles usando la fibra, carbohidratos no fibrosos, la proteína cruda, extracto etéreo y la fibra detergente neutro. Y todo eso son digestibles, verdaderamente digestibles. Y cuando tienen valor de TDN o NTD, ya pueden calcular la energía digestible, la energía neta basable y finalmente la energía neta de la cancia. El CNSPS está usando básicamente la ecuación de NRC, pero ya está ajustado por consumo y fase de pasaje de los elementos. Como un ejemplo, tengo un encelaje de maíz aquí, la fibra detergente ácido en 31.3%, la fibra neutro en 49%, la proteína en 8.4%, la lignina en 4.4%, el almirón en 12.8%, y la digestibilidad o la tasa de degradación de la fibra está en 3.7% por hora. La ecuación de Pennsylvania sale con un valor de 1.45. Nueva York sale con 1.52. El NRC de 2001 va a tener un valor de 1.37. El CNSPS en una vaca de alta productora tiene un valor de 1.19. Una vaca baja productora, 1.21. Y una vaca preparto, 1.23. Entonces, tenemos básicamente tres ecuaciones aquí. Estamos usando o evaluando el mismo silo de maíz, pero nos da valores completamente diferentes. Y este es un punto que a veces oí de unos clientes que, bueno, mandaron unas muestras en mi laboratorio y otro, y los valores de energía salieron diferentes. Ok, bueno. No es muy fácil para hacer una comparación de un laboratorio a otro en términos de los valores de energía. Depende mucho de la ecuación que están usando. Entonces, cuando están evaluando los laboratorios, es mejor para poner atención de los nutrientes y no de los valores que están cálculos. Voy a mover un poquito, bueno, este es algo sobre la producción de grasa en la leche. Los principales componentes que llega a la célula memoria o la glándula memoria para la formación de grasa son el acetato y el bultorato. Y este es el ácido palmitico y este es el estérico. Este es 16 y 618. Y estos, este, en el caso de las cadenas de grasa o los ácidos grasos, este, cortos, de 6, con 4 carbonos hasta 10 carbonos, bueno, 16 realmente. Empieza con una molécula, un compuesto de bultorato y este, la ubre, la glándula memoria, va a adicionar un acetato. Entonces, ya llega a 6, un carbono con 6, un ácido graso con 6 carbonos, va a adicionar otro acetato, va a llegar un ácido graso con 8 carbonos y va a continuar hasta que llegue a 16 carbonos. Este es el máximo que, que la ubre puede producir. Este, los, y todo esto depende en el nivel de acetato y bultorato, la función de algunas enzimas y, este, que no hay presencia de, de compuestos tóxicos. Y, este, puede ser unas cosas en el rumen. Los, este, la fermentación rumenal, este, va a producir acetato y bultorato. La fuente de ácidos grasos con 18 carbonos, este, hay dos fuentes. Pues, grasa corporal o la movilización de grasa de la vaca. Este, puede, este, llegarle, este, el, la ubre, este, ácido estérico. También, la dieta va a tener ácidos grasos de, con 18 carbonos. Y, un rato, platicamos un poquito más de eso. Y, la dieta, este, va a sentir como 50% de, 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 16 carbonos. Particularmente, es, es grasa que tiene origen de, de palma. Los grasos, ácidos grasos insaturados. Cuando la vaca consume ácidos grasos que tiene 18 carbonos, y, si son insaturados, hay un proceso de biohidralación, de estos, ácidos grasos en la dieta. La transformación normal, es de, C183 o C182, para este, este grasa aquí. Este, es de SIN311, este, ah, de enoleica congular, congular, este, y este pasa, ah, ya, tiene la adición de, de otro, ah, entonces, ah, eh, tiene la transformación de, de un ácido graso de 18, 1, y finalmente, va a llegar estérico, a 18, 0. Pero, si hay un, exceso, la, el rumen, la, la, las bacterias en el rumen, tienen una capacidad, y si la entrada de los ácidos grasos con, este, C182, eh, son en exceso, de, la capacidad de la bacteria, hay un cambio en, en la biohidralación. se cambia, a esta forma, y tiene, en lugar de, tiene la, la transposición, de un carbono, en, en posición 11, cambia la posición 10. es, y este es muy tóxico, este, o, puede, eh, causa problemas en el ubre, para la formación de grasa en la leche, y este MFD, es de la presión de leche en, de grasa en la leche, pero, entonces, es, es, es una cosa que necesitamos poner un poquito de atención, a, a estos, tipos de, ácidos grasos, insaturados. Ah, Tom Jenkins, de la Universidad de Clemson, hace unos años, este, salió con, este, este término de, de rufo, que son los, la, la carga de ácidos grasos, no, insaturados, en, o, insaturados, en, en el rumen, y tengo, algunos, este, tablas, con valores, que he visto, en, en, este año, que, en 2020, ah, en encelaje de maíz, ah, bueno, son diferentes años, 2018, 2019, y 2020, con el contenido de extracto etéreo, o la grasa cruda, y, este es el porcentaje de, de cada ácido graso, insaturado, en porcentaje de materia seca, y el rufo, es la suma de, de estos tres ácidos grasos. Una, una cosa, ah, que es notable, en el caso de encelaje de maíz, ah, es los contenidos de, C18-1, y C18-2. tiene poco, C18-3. Y este, es, va a encontrar que, en, 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 el maíz pirano, ah, también, va a tener un, un perfil, similar, este, de encelaje de maíz, entonces, y, obviamente, en este, en este tabla, ah, creo que es de, de este año, o el año pasado, no me recuerdo exactamente, ah, tengo diferentes calidades de, de encelaje de maíz, ah, este es el valor de almidón, tengo, de 10 a 15 por ciento, hasta arriba del 35 por ciento, de, de almidón, y, ah, ve que, el contenido de, grasa cruda, sube, cuando sube la, el, el, el almidón, y este es porque, el grano de maíz, eh, tiene aceites, entonces, este, este es lógico, que, cuando hay más almidón, en, en el encelaje de maíz, también, el contenido de grasa, va a subir, y, también, vemos, que los, este, las cantidades de, de, esto, esto de, 6, 18, 3, ah, yo pienso que, tiene una relación más, con el, con la parte vegetal, de la planta, o de, de este foraje, y no, no cambia tanto, este, son muy constantes, de, punto 15, hasta, punto 2, por ciento, de la materia seca, y, el contenido de, total, o rufo, si está subiendo, con más almidón, ah, alfaeno, tiene, tiene poco, eh, 6, 18, 1, este, y, los, eh, en, en contra del encilaje de maíz, el 6, 18, 3, normalmente, es el principal, eh, ácido graso, que encontramos, en, en alfalfaeno, también, es igual, en, en alfalfa verde, también, la mayoría, encontramos, en, el 6, 18, 3, en, el ryegrass, este, también, es, es un foraje, muy buena, pero, ve, como tiene, está muy cargada, con estos dos, eh, tipos de ácido graso, este, 6, 18, 2, 6, 18, 3, y, normalmente, tiene, más, 6, 18, 3. Ah, este, es un, es un ejemplo, ah, sobre, cómo podemos, calcular, eh, el consumo, de, de cada ácido graso, insaturado, este, los reportes, este, de hecho, es de una, eh, ración, totalmente mezclado, es de otro laboratorio, pero, este, tiene, en, en, 6, 18, 1, 2, y 3, y el contenido, por, eh, porcentaje, por, de materia seca, eh, con, sumando, 24 kilos, de, de consumo, de consumo, calcular, este, el, el consumo, de cada ácido graso, en saturado, este, 209, 18, 1, 554, y 18, 2, este, de, 18, 3, por, por un total, de, 821 gramos, este, es un, ah, un valor, muy alto, ah, creo, que, el, el doctor Jenkins, recomienda, eh, el consumo total, de estos ácidos, ácidos grasos, o rufos, debe ser alrededor, de, de, 700, ah, gramos, ah, por día, hay un, hay un, este, cosa aquí, que, probablemente, está afectando, este, este valor, mencioné, que este fue un análisis, de un, una ración, totalmente mezclado, y es posiblemente, que, ah, uno de los ingredientes, es una grasa sobrepaso, que, va a salir, en, en, en este análisis, ah, pero, no va a tener, el efecto, en el rumen, como, expliqué, con la conversión de, o, puede ser tóxico, a los, a las bacterias, entonces, una parte de estos, 550 gramos, probablemente, no está, eh, degradada, en el rumen, y va a pasar, a los intestinos, entonces, yo espero, que este valor, va a ser más bajo, entonces, este es un, es un ojo, un, una cosa, que, que debemos, ah, estar pendiente, que un análisis, de una dieta total, si tiene, un, una cantidad, de grasa sobrepaso, este puede afectar, eh, la determinación, o, el, el contenido total, de los rufos. ah, una, una cosa, ah, nota importante, es que, el alto nivel, de rufo, en la dieta, es una de las principales causas, de, de la depresión, de la grasa, ah, afecta, el ensamblaje, del ácido graso, de los, ah, que tiene, cadenas, de ácido graso, que tienen, seis a dieciséis, ah, carbonos. Ah, unas recomendaciones, la, la concentración de grasa, en las dietas de vacas, deben dividirse, entre fuentes basales, este, es, los forajes, personalmente, que son la base de las dietas, aceites, y con esto, estoy refiriendo a, ah, los aceites, que encontramos, en la, semilla de algodón, ah, grano de maíz, ah, los, ah, granos, ah, de espilaría, estos tipos, de cosas. Y, ah, grasas, o ácido graso, que están, en el test del rumen. Estos son los grasos, grasas sobrepaso, ah, puede ser, de los normales, como, este, Energy Vac, lactomil, el Megalac, estos tipos de ácido graso, ah, sobrepaso, o, también, el ácido palmitico, ah, que, que está en el mercado, para ayudar con la grasa en la leche. El ácido graso, ah, C18-2, es un, ah, es uno que es bioactivo, y que puede causar la, la depresión en la grasa en la leche. Las dietas, con más, de 400 gramos, parecen tener un mayor riesgo. Y, este, el, el ácido graso, que tiene 18 carbonos, con tres, este, ligan, doble ligan, es, dos, tres veces, más, bioactivo, que el, el, el ácido graso, C18-2. Entonces, la recomendación, es para, para no subir más de 85 gramos, este, de este tipo de ácido graso, para evitar el, el problema de depresión de grasa en la leche. Y, a veces, este, es la razón, que cuando, estamos alimentando con mucho, ah, puede ser alfajo verde, o, o, rai gras, ah, verde, ah, tal vez con, ah, triticali, verde, ah, tenemos problemas con el, ah, grasa en la leche. Y, los forajes verdes, va a tener, más, o, contenidos más altos de, de estos dos, ah, ácidos grasos, que un heno, o, un encelaje. Ah, vamos a, continuar con la digestibilidad, de la, fibra detenente neutro. Voy a empezar con algunos gráficos de, de, resultados de mi laboratorio. Ah, estos, va a ser básicamente de maíz fresco, que he recibido, ah, este año, en los últimos dos meses. El primero es la relación entre materia seca, de, y la fibra detenente neutro. Si es una, tiene una buena relación negativa, entonces, con más materia seca, este, perdón, es, es positiva, ah, negativa, perdón, es negativa. Con más, ah, materia seca, ah, y el contenido de, de fibra neutro, baja. Entonces, ah, ve que, ah, si está cortando su silo, ah, 22, a 24, 25 por ciento, ah, de materia seca, su, su nivel de fibra detenente neutro, va a ser más alto, si, ah, si corta el mismo foraje, a, a 35 por ciento, de materia seca. y, ah, algunos, este, algunas personas piensan que, ah, si cortan la, la materia, o el maíz, más temprano, la digestibilidad de la fibra es mayor. ah, bueno, este, puede ser, este, el caso, pero la verdad, yo no vi mucha diferencia, este, si hay un poquito, posiblemente cuatro, cinco puntos, este, de diferencia entre, materia seca de 25 por ciento, y, 35 por ciento. entonces, este, si su objetivo es para obtener, este, fibra muy digestible, ah, 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 cortando el maíz cuando está muy tierna, yo no creo que, este, va, no va a tener los, este, los resultados, ah, que están esperando. ah, 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 creo que van a ver, que el sacrificio, o sacrificio, que pierde con, o, que está tomando con esta decisión. con más materia seca, en, en la planta, está aumentando mucho, el contenido de almidón. ah, entonces, ah, ah, cuando ve, la diferencia entre 25 por ciento, de materia seca, y el contenido de almidón, es alrededor de, ah, 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 en promedio, pero sí, cuando llega a 35 por ciento, de materia seca, ya en el promedio, está, es, 30 por ciento, un poquito más. Entonces, con 10 puntos más, de materia seca, estamos doblando, o, tenemos dos veces más, el contenido de almidón. y, este va, ah, ah, a, a tener un, un efecto, en el valor energético, o la, el, energía neta de lactancia, del, del foraje. El, el grano, o el almidón, tiene más energía que la fibra. ah, esta es la relación entre la, fibra degradable a los 30 horas, y, el, energía neta de lactancia. ah, si, bueno, la verdad no tiene una buena, buena relación, entonces, ah, no, 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 no quiero decir que, podemos lactar, este, la, ah, los encelajes, o los maíz, en base de digestibilidad, a los 30 horas, para aumentar, o tener un efecto, en el, en el contenido, de energía neta de lactancia. Pero si, ah, en este caso, si, vemos el, el contenido de, de fibra, cuando aumenta, este, la fibra neutral aquí, y este es en, en base en materia orgánica. ah, cuando aumenta la, el contenido de fibra, se baja significativamente, la energía neta de lactancia, y este es principalmente por, cuando hay más fibra, hay menos almidón. entonces, este, este, y si, eh, presento un, una gráfica que tiene, aquí ya miro, en lugar de fibra, deterrente neutro, vamos a ver una relación positiva con más o menos la misma R cuadrado. Unos comentarios sobre la digestibilidad de la fibra de 30 neutro. La digestión a las 30 horas es básicamente el tiempo de residencia en el rumen de una vaca de alta productora. Generalmente alfalfa tiene valores de poca digestibilidad y vamos a ver unos gráficos en unos momentos. Los encelajes de sorgo y maíz son intermedios y los forajes de invierno como dry grass o avena, triticali, son muy altos. Digestión de la fibra a las 240 horas va a ser muy poco de la fibra que quede en el rumen a los 10 días después del consumo. Porque la vaca va a continuar a reducir el tamaño de los partículas para que pueda pasar. Pero esto nos da una indicación de la proporción de la fibra que realmente está disponible para degradación. Y después de 10 días, la parte de la fibra que queda en un sistema de in vitro, estamos considerando que este está completamente no disponible a las bacterias en el rumen. La alfalfa va a tener digestibilidades a los 240 horas a 52-55% máximo. Pueden encontrar unos que están un poquito más altos, pero generalmente están en este rango. Los encelajes de maíz y sorgo pueden obtener valores de 70-75% o un poquito más. Dry grass es muy digestible. También los pastos del norte, por ejemplo, de Estados Unidos o en Europa, también son muy digestibles y pueden llegar a valores de 90% o más. Tengo como unos ocho gráficos de este tipo. Esta es la digestibilidad de la fibra, en este caso encelaje de maíz, con los diferentes años. Tengo tres años de 2018, 2019 y este año. Y ve como esta es la parte restante, entonces a cero horas obviamente vamos a tener 100% de la fibra disponible. A 30 horas ve que está bajando básicamente rápido. Y este es el valor que consideramos que está disponible en una vaca de alta productora. Y llegamos aquí finalmente a 240 horas. Y en estos tres años los valores fueron muy similares. No hubo mucha diferencia entre los tres años. Y para repetir, esta parte aquí abajo, de este 250 horas, es la proporción de la fibra que no está degradable. Entonces en estos tres años fueron como 23-24% de la fibra detergente neutro, no está degradable. Esta es la alfalfa heno. Tengo datos solamente para los últimos dos años y fueron pocas muestras, la verdad, en heno de alfalfa. Y interesante es que hubo diferencias en los dos años. La degradación fue mayor el año pasado. Una línea más baja significa que tiene más degradación. Y está, bueno, el año pasado llegaron un poquito más del 55% o un poquito más del 60% de degradación a los 240 horas de fermentación. Este es el caso para el alfalfa verde de los últimos tres años. También son muy similares. No hay mucha diferencia entre los tres años. Y ve que finalmente está llegando como 58% después de los 10 días de fermentación. La alfalfa tiene muy poco digestibilidad. Es muy rápido. Este va a llegar, este, su punto final muy rápido. Pero después de 30 horas hay poca degradación en el caso de alfalfa. Esta es la alfalfa verde. Tiene un perfil muy similar de leno. Pero este es otra vez alfalfa verde. Pero en este caso es por el contenido de fibra neutra que tiene la planta. 25 a 30% de fibra neutra, 30 a 35%, 35 a 40 y 40 a 45. A los 30 horas son básicamente iguales. Este, y después de 120 y 240 horas ya vemos un poquito de separación. Que las alfalfas que son muy jóvenes físicamente, físicamente, fisiológicamente, este, tienen mayor digestibilidad a los 240 horas que las fibras que están más maduras. Y estos van a tener más, más lignina. Entonces, son menos digestibles. Encelajes de alfalfa. Otra vez son, son muy similares entre los 3 años. Estos son endulajes. Puede ser encelajes de, de avena, de trigo, cebara o triticali. Estos valores de, de, de a 30 horas son, son muy similares. Y en verdad, la diferencia entre los, los 3 años son, son poco. Este es el rai grass. Este, comenté hace un rato que es muy digestible. Este, ve donde está en los primeros 30 horas. Casi 80%, 75% de la fibra está degradada en los primeros 30 horas. Este es un, muy rápido. Y la degradación continua. Este, llegando, creo que en un año, llegó a casi 97% de degradación a los, a los 10 días. Este es un, un, un diapositivo que, que recibí de, del doctor Larry Jones, de Nueva York. Estaba aquí, hace dos o tres años, dando una plática en Engelac. Y yo creo también en, en, en el congreso de, de este grupo en noviembre. Ah, pero él, él, él está recomendando que para maximizar, maximizar la producción de acetato y buterato en el rumen, debemos tener como 3.2 kilos de foraje. Ah, 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 fibra detenente neutro, origen de foraje que está degradable a los 30 horas. Entonces, este, este, este va a ayudar a las bacterias, está atacando la fibra. Este, y esta es la parte que está digestible y, y el indigestible, o el U, este, el, no degradable a los 30 horas. La mayoría va a pasar los, los heces, este, de la vaca. Este valor de, de 3.2 kilos es, es muy alto, pero es, es, es común con las dietas que, que tienen en Estados Unidos. Ah, con, donde están usando 55, 60 por ciento de foraje en sus dietas. Y la dieta está más digestible por, por el, por el clima que tienen allá. Ah, ah, yo hice algunos, este, cálculos, ah, aquí para nuestra zona. Y yo pienso que, si tenemos como una meta de 2.5 kilos de, de este tipo de, de fibra degradada a, a, a 30 horas. Ah, ah, creo que vamos a estar bien en términos de, de producción de, de grasa en la leche y también salud ruminada. Ah, 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 no va a ser muy, muy fácil para llegar a, a, a ese valor, particularmente aquí en esta, esta zona de la laguna. Ah, ah, quizá en los altos de Jalisco, Querétaro, ah, aguas calientes, por la calidad de los forajes que tienen allá. Ah, este valor, ah, puede ser más fácil o posiblemente pueden llegar a, a 2.8 kilos de, de consumo de, de este foraje. Ah, o este tipo de fibra. Ah, ah, un poquito sobre los ácidos grasos volátiles. Ah, ah, muy breve sobre los encelajes buenos. Eh, va a ser breve para, para, para yo puedo, ah, quedar más tiempo en el ácido butriaco, o butírico. Ah, ah, un encelaje bueno va a tener 4 o 7 por ciento de materia seca como ácido láctico. Y este va a representar 75 o 70 por ciento de los ácidos grasos volátiles totales. Ah, ah, el ácido acético, ah, debe ser menos de 3 por ciento. De la materia seca, ah, aquí, ah, hay muchos hilos que encontré con 4 o 5 por ciento, pero, ah, ah, y este puede ser, ah, una parte por la, la calidad de, de los forajes que tenemos aquí. Ah, ácido butírico, el, el, el dolor ideal es para tener como puntos, punto 1 por ciento de la materia seca como este, este ácido graso volátiles. Ah, 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 ah 86% como materia seca. Entonces es un valor muy, muy elevado. Y si usa mucho de este foraje en la dieta para las vacas, puede causar diferentes problemas. Y voy a explicar o mencionar estos en un ratito. Defectos de ácido glutírico en las vacas. Primero, va a hacer una conversión de ácido glutírico a los cuerpos cetónicos y va a aumentar el riesgo de cetosis. Aumenta la VHVA en la sangre. Y desde ahí es solamente un paso enzimático en el líquido para crear los cuerpos cetónicos. Y la fuente de VHVA no importa. Puede venir de cuando la vaca no come y está movilizando grasas o reservas de grasas en su propio cuerpo. Puede causar problemas con el desplazo de abomeso, hígado graso o del encilaje. Para la vaca o el hígado, no importa de dónde viene este compuesto de VHVA. Hay unos aminos que vienen de la descomposición de la proteína. Utresina y cadáverina son tóxicos y pueden deprimir el consumo de las vacas. Amoniaco requiere calorías para la conversión a urea, para expreciación o para salir del animal o la vaca, como urea o orina o urea en la leche. Y también puede deprimir el consumo de las vacas. Producción de ácido butírico por clostridia. Es una fermentación de azúcares o ácido láctico que encontramos en el silo o en el foraje. La merma, cuando tenemos este tipo de fermentación, la merma de materia seca puede llegar hasta 51%, que es horrible. Si llega a 100 toneladas de foraje verde, están aumentando solamente 50 toneladas. Entonces, es una pérdida muy, muy, muy grave. Merma de energía hasta 18%. Y una consecuencia, el pH va a subir si hay una fermentación del ácido láctico. El ácido láctico es el ácido principal para bajar el pH de los hilos. Y si fermenta el ácido láctico, va a subir el pH. ¿Qué más puede producir la clostridia? Fermentación de aminoácidos, diferentes compuestos. Aminos, amoniaco, ácido séptico, propiónico y otros ácidos orgánicos. Dióxido de carbono. Es como un subproducto de la fermentación. Algunos de los aminos puede afectar el consumo de las vacas. Entonces, estos son los problemas con el ácido butírico. Si continuamos con el mismo reporte, vemos que el amoniaco en este encilaje estaba en 9.10% de la materia seca. Entonces, sí fue una degradación de las proteínas que encontramos en este foraje por la clostridia. un valor muy, muy alto. Debemos ver por lo menos menos de 2%. Este es muy alto. Y otra cosa que encontramos aquí, 19% de sanices en este foraje. Y este puede ser otro tipo de indicación que puede ser contaminado por clostridia, en lugar de otro tipo de fermentación para causar este este valor de cutírico. ¿Cómo podemos contaminar el foraje con clostridia? Bueno, los principales fuentes son de tierra o suelo. este puede pasar cuando el cultivo está acostado por vientos muy fuertes. Puede acostar el foraje antes que podamos entrar para cortar celticón de lluvia, en el caso de alfalfa. Si estamos cortando el cultivo muy bajo para para el cultivo rendir más. Yo creo que esto está pasando en algunos casos que el cabecel de la enciladora está muy, muy bajo y está cosechando tierra junto con el foraje. Otra cosa que estoy seguro que está pasando es que estamos subiendo tierra con la pala durante la compactación del foraje en los pasteles. Otra vía de contaminación es por el estirco, particularmente en el caso de alfalfa. Si está, si la planta está creciendo, podemos contaminar la alfalfa cuando estamos metiendo el estirco en el campo. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos encilajes alto en ácido butírico? Bueno, primero, no alamente las vacas preparto frescas porque tienen poca tolerancia de ácido butírico en el alimento. Y esto es por la conversión a los BHBA y los cuerpos cetónicas. Entonces, para evitar problemas con cetosis, es muy recomendable no usar este tipo de foraje en vacas preparto o vacas frescas. Podemos diluir el encilaje con otro tipo de foraje. El consumo debe ser menor de 50 gramos por día de ácido butírico. Entonces, es nada más ver el contenido en el reporte de laboratorio y multiplica por los kilos que están dando para determinar el consumo de ácido graso volátil por las vacas. Otra cosa que podemos hacer es quitar uno o dos días de consumo del pastel o pozo para reposar antes de usarlo. Este puede volatizar parte del ácido butírico. Este tipo de ácido es una buena conservadora del encilaje. Entonces, no van a tener tantos problemas que el silo cuando dejan suelta por uno o dos días, no van a tener tantos problemas con otro tipo de fermentación con este foraje. Pero es posiblemente que puedan reducir el ácido butírico en el foraje antes que usarlo. Otra recomendación, si tiene suspecho o suspecho que un silo tiene ácido butírico o concentraciones muy altas, es para usar estos silos primero. Este tipo de fermentación por la costridia es anaeróbica, entonces va a continuar. Si dejan el silo a fermentar por más tiempo, la concentración de ácido butírico va a continuar a subir. Entonces, si tiene problemas con este ácido butírico en el silo, usar este foraje primero porque va a tener valor menor que si espera hasta por dos meses, tres meses, cuatro meses. Entonces, cuando termina la fermentación de dos o tres semanas, empiece a usar este foraje y va a evitar o tener valores menores de este tipo de ácido graso volátil. Para concluir, análisis por la evaluación de nuestros forajes, debemos checar los ácidos grasos insaturados, y particularmente con el consumo total de los ácidos grasos C18-2 y C18-3, para determinar su posible impacto en la depresión de grasa en la leche. Digestividad de la fibra, selección de los forajes para mejorar la producción de ácido acético, y establecer metas para el consumo de fibra detergente neutro degradable a los 30 horas. Yo creo que 2.5 kilos es una meta para empezar. Los ácidos grasos volátiles, particularmente ácido butírico. Ya enseñé los valores ideales para los ácidos grasos volátiles de láctico, acético y butírico. Y este ácido butírico, la verdad es el enemigo de los encelajes. Una parte es por la materia seca de cosecha, pero también es el manejo de los hilos durante la compacción, evitar problemas de contaminación con tierra. Y puede ser un problema, bueno, es normalmente un problema con alfalfa o avena o pastos, porque tiene mucho más azúcares. Normalmente no es un problema con maíz o sorgo, porque hay más almidón en estos forajes y muy pocos azúcares. Entonces no, no, la costuria no tiene el substrato para la formación de ácido butírico. Y bueno, este es el fin de la charla de hoy por mi parte. Muchas gracias por su intención y trato para dar respuestas a sus preguntas. Pues muchas gracias Martín. Excelente tu presentación. Por cuestión de tiempo vamos a dar lectura a tres preguntas. Pregunta Néctar Virao López. Dice, excelente la plática. Mi pregunta sería, ¿el uso del yogur en la elaboración de silos beneficiaría a los animales o afectaría al nivel ruminal a largo plazo? Bueno, buena pregunta. No sé si, bueno, la verdad, yo no vi mucha información o muchos estudios de este tipo. Pienso que, perdón, hay maneras, si es para tener una correlación de bacterias para ayudar con la fermentación. Yo pienso hay maneras mucho más fáciles para inocular los silos con diferentes inoculantes de lactobacillus que produce el ácido láctico por la preservación de los silos. Perdóname, pero yo no conozco mucho de esta tradición a usar yogur para, para, en los silos. La siguiente. Muy bien. La segunda pregunta es de Diego Rendón. Pregunta él, ¿qué acción tienen los aditivos como levaduras vivas y monensina sódica sobre la FDN? Este, perdón, hay algunos, este, bueno, estos son, este, dos compuestos diferentes o productos diferentes. Los inóforos va a tener más efecto en la degradación o en las bacterias que están responsables para la degradación de los almidones en la dieta, no tanto en la fibra. Entonces, el inóforo va a producir, sacrificar un poquito de la producción de ácido acético para la producción de ácido propiónico. Bueno, debo tener cuidado con este comentario porque creo que hay investigaciones ahorita que no es tanto, o sea, baja la, no está bajando la producción de ácido acético, pero está aumentando la producción de ácido propiónico que va por la producción de glucosa en el alemán, sea la leche o la carne. En el caso de enzimas, depende en las enzimas que están en el alimento, hay unas enzimas que pueden ayudar con la degradación de diferentes compuestos que encuentran en la fibra o en la pared celular de los forajes. Entonces, tal vez, levaduras puede ayudar con este también en mantener un ambiente ruminado más favorable a las bacterias que están responsables para la degradación de la fibra. Entonces, depende en el objetivo, si quieren tener mayor degradación de la fibra, una cuestión es con las enzimas. Hay varios que tienen mucho éxito en Europa, en Estados Unidos. Pienso que falta investigación aquí en México para tener una buena idea sobre la dosificación. Tenemos menos substrato porque nuestras dietas tienen menos fibra aquí en México en contra de Estados Unidos. Entonces, la respuesta no va a ser tan fuerte como vemos en otras partes del mundo. Pues muy bien, Martín, por cuestiones de tiempo ya estamos algo desplazados. A nombre de la Asociación de Médicos Veterinarios Especialistas en Bovinos, te agradecemos tu participación y tu tiempo para colaborar con nosotros en este ciclo virtual de conferencias. Muchísimas gracias, Martín. Y nuevamente, un fuerte abrazo y gracias por tu participación. Muchas gracias a ustedes, Fernando.